Soy el Dr. Rolando Fernández, oftalmólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Soy la Dra. Daniela Ramos, médico residente y miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Queremos presentarles el curso de entrenamiento de cirugía de catarata por FACO en multiplicación. E invitarlos a ser parte de esta gran experiencia. Algunos beneficios que nos brinda el simulador de cirugía de catarata es que nos permite desarrollar nuestras habilidades quirúrgicas y mejorar nuestras destrezas y por ende disminuir el porcentaje de complicaciones. El desarrollo del curso incluye el entrenamiento en habilidades básicas hasta tareas más complejas dentro de la cirugía. Y lo más importante es que durante todo este proceso vamos a estar acompañados de tutores que nos van a ir guiando paso a paso durante esta experiencia. Sociedad Peruana de Oftalmología